El Carrion es un enemigo que aparece en Silent Hill Origins El Carrion es la segunda criatura que Travis Gravy se encuentra en Silent Hill en un encuentro al azar por las calles Se asemeja a una vaca sin pelo que está de rodillas sobre sus cuatro patas delanteras Por lo general son de color rojo oscuro y sus lenguas cuelgan de sus bocas Se mueven de una manera extraña lentamente y empujándose con sus patas traseras para moverse Y arrastrando la cabeza y las patas delanteras Hacen ruidos que se asemejan a los de un animal enfermo Se pueden encontrar versiones más grandes de esta criatura después de salir del teatro Artaud Las cuales se elevan sobre los otros Carrions más pequeños Estos Carrions más grandes toman una coloración más sucia y también son mucho más lentos que sus contrapartes más pequeñas Los Carrions son impredecibles y atacan con un alcance increíble Su único ataque es embestir con todo el cuerpo lo que causa grandes daños y puede ser mortal si Travis no tiene alto su estado de salud Una técnica recomendable es golpearlos con cualquier arma de fuego o con los guantes lunares También se recomienda simplemente correr porque atacan en cualquier momento Siempre y cuando Travis se encuentre dentro de su rango que puede ser unos cuantos metros Son peligrosos en grupo Atacar con un arma cuerpo a cuerpo requiere sigilo y es recomendable atacar al costado o a la espalda Y esquivarlo ya que se da la vuelta rápidamente La versión más grande puede levantar la parte delantera de su cuerpo y golpear el suelo con sus patas delanteras Causando un enorme daño Por lo general son menos peligrosos porque se mueven más lentamente y pueden ser abatidos a tiros antes de que alcancen a Travis La forma más fácil de matar a estos monstruos es con un arma arrojadiza o con una escopeta en un rango cercano Un disparo de la escopeta hace que caiga al suelo Aunque lo mejor es evitarlo cuando se encuentra en las calles El carrion puede representar la dualidad de la psique de Travis Por otro lado puede representar la culpa de este por atropellar animales mientras conduce su camión También podrían representar una conexión con el butcher Siendo las vacas de un matadero Teniendo en cuenta que las vacas se arrodillan cuando se acuestan o cuando están en un estado de debilidad Puede aludir a que Travis hace daño a los débiles e indefensos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!